¿Qué quieres ver y saber si al matar siento placer? ¿Cómo es y por qué lo hice la primera vez? ¿Qué está bien, qué está mal? Es difícil separar ¿Qué más da? Soy así y ya no voy a cambiar ¿Qué está bien y qué está mal? Es difícil separar ¿Qué más da? Soy así, he nacido mala Debes saber que veneno en los labios de una mujer Debes saber que en sus ojos y su corazón también ¿Dónde está el final? ¿Qué separa el bien y el mal? ¿Cómo es y por qué lo hice la primera vez? Debes saber que veneno en los labios de una mujer Debes saber que en sus ojos y su corazón también Debes saber que en sus ojos y su corazón también ¿Qué está bien, qué está mal? Es difícil separar ¿Qué más da? ¿Qué más da? Soy así, he nacido mala Debes saber que veneno en los labios de una mujer Debes saber que en sus ojos y su corazón también Debes saber que en sus ojos y su corazón también Debes saber que veneno en los labios de una mujer Soy mala Debes saber que veneno en los labios de una mujer